Vamos a empezar sabrosamente La Manza Guchales Baila Cholita Para Maicaba el famoso Poligoma Dale Chagua Chaguita Esta noche para el Chavo el Loco de San Juanito Miguelano el Bueno Cidere Sonido Siboney es muy buen rollo Madrugadito sonando con mi hombrito Hasta bajado el sonido del perro Acerro La de sonrisa Poquitos bonitos son los Y Marcos Upa Upa Para partir simoneros desde Toluquina presente Estamos en el spot Simpone Baila Chaguita Llegaron los disuelos de Matamoros Todos los A513 Yoli Mochila Allá para el Siboney el Pelón Rodriguez Llegó la famosa Vale Yadi El Palomino Para el sonido Leo Mi carnalito La gente de Pizayuca Toma la Sexomanía Esta noche presente El Bolas David El Oidi Para el Chorris Pura Sexomanía Las Bete Sonido Siboney Ahí van a Fernando Puma Los de Gereza Ahí están los hermanos Mendoza Los Siboney Los Hidalgo Álex Payasos 13 Luquita La Vega Ahí están Juan Pérez A la famosa villanita Sonido Siboney Ciudad de Puebla Para el discomodio moicano Esta noche en Chimalhuacán Vene de Nación Sonidora 2023 Dinación Higárez ¡Dale Chowin! Vámonos y conectimos con el sabor Allá para el Vicky de Toluca La banda TKS De Moya Buenas noches Bájala porque te están desgrabando Hermanos Mendoza Daniel Los Chambios Ayer Hidalgo presente ya Paimita y temita Y es solo paimita Esta noche la fusión más perra Alarquí de Hermón y Martín Simonero Zambabrito Copa Y es solo paimita Ahí está la fleximanía La gozadera Solideros activos y pinche tribo Y es solo paimita La banda de Chimalhuacán Centro Primo de Gallegual La hermosa Jenny Para marcar el playero DJ Maggi Sonido 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 DJ Maggi en la máquina La chica es de corazón de Roca Sonido 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 El Calles Sonido Sonido Producción Producción Series ¡Suscríbete al canal!